Amiga, te vendo este pantalón. ¡Cuánto dinero! No, amiga, ¿qué cuánto dinero? Es de marca, pero solamente son 200 pesos que yo te voy a quitar. Ay, amiga, pero claro, claro que sí, mi amor, me interesa, me encanta. Es el colorcito que me dé barata, mi amor. ¿Verdad? Por eso es porque yo lo vi y yo pensé, Dios mío, ese pantalón le va a quedar perfecto a Dania porque mi esposo lo compró, pero no esté en mi talla. Ay, no, mi amor, a mí me queda bien. Yo desde que lo vi, supe de una vez... Ay, no, pero mídetelo para vértelo así. No, 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 te mando fotos. Yo te voy a mandar fotos y tú vas a ver, mi amor, porque ese pantalón fue como que si lo hicieron encima de mí. ¿Verdad? Ay, amiga, de verdad, me siento tan alegre de que tú lo puedas tener porque mi esposo me lo compró con mucho amor y como yo no lo puedo tener, imagínate, los 200 pesos es porque lo necesito, porque tengo, mira, de verdad, estamos en mal ahora mismo en la casa. Tranquila, que yo te mando esos 200 pesos. Pero si no yo te lo hubiese regalado, tú lo sabes. No, pero hasta dos y medio, 300 yo te doy porque es el pantalón favorito mío. Tú estás loca, pero tú no estás mirando el color de ese pantalón. Bueno, amiga, mi amor, entonces vamos a tomar un cafecito o un guito. Ay, no, mala, mira, me tengo que ir, mira, quisiera, de verdad quisiera, pero tengo que ir, me tengo algo que hacer y es rápido. Pero así, no, mala, tranquila, yo te mando fotos del pantalón. Está bien, amiga. Ay, Dios mío, bueno, por lo menos lo vendí. Estos 200 me hacen falta. Ay, Katherine, iba para tu casa, precisamente a buscarte iba. Ay, dime a ver, mi reina. Ay, a pagarte los 20 dólares que te debo. Claro, mi amor, porque yo soy así, si una mujer te paga, una mujer muy seria. Ni siquiera me acordaba de eso, en verdad. Una mujer muy seria, mi amor, mira. Pero y esa rareza, tú andando con un pantalón quitado y todo ese dinero, y aparte son 20 dólares que tú me das. No, mi amor, tranquila, quédate con el cambio, yo te doy propina porque yo estoy así, muy bondadosa. O sea, es como media rara hoy. No, mi amor, lo que pasa es que estoy demasiado contenta, feliz, porque acabo de hacer la compra del año. ¿Cómo así que la compré del año? Mi amor, ¿tú sabes cuánto yo le voy a pagar a Maryli por ese pantalón? ¿Pero qué? 200 pesos me pidió ella. Yo lo voy a gastar hoy medio porque yo ahí estoy de buen humor. Ella me vendió ese pantalón con todo ese dinero adentro. ¿Es en serio? Muchacha, la oportunidad de mi vida la encontré hoy. ¿Pero ella no se dio cuenta de que te dio todo ese dinero en ese pantalón? No, pero tú tienes que ser estúpida, Catherine, porque si ella se da cuenta que ese dinero está ahí, me va del pantalón con todo, pero tú estás loca. Bueno, pero ella es tu amiga, nadie sabe si te quiso dar una sorpresa, Dani. Ay, mi amor, bueno, pues si me la dio, se equivocó de persona, porque yo sí cogí mi cuarto y con mucha habilidad que lo agarre. Dios mío, Dani, ¿cómo tú le haces eso a Maryli? Maryli siendo tu amiga. Bien, haciendo, solo si ella me dio ese pantalón. Oye, si ella vendió el pantalón con esos cuartos es porque le están sobrando. Así que, además, ¿qué me importa a mí? Si a ella le faltan o le sobran, son sus problemas. Yo no la mandé a ella a no revisar el pantalón. Pero si ella tuviera dinero de más, obviamente no te estuviera vendiendo un pantalón. Ah, pero mira, tú estás como que tú eres enemiga mía. Mira, ven, dame los 50 que te guarda tu 20. Y no te doy ninguno 30 ya, porque tú estás hablando mucho. Tú estás ahora como que fue a ti que yo te hice un daño. No, pero si te estoy ofendiendo, escúchame, simplemente te estoy preguntando por qué es raro que una persona venda un pantalón con todo ese dinero encima. Bueno. Y que tú como que no lo notes, es algo extraño. Mi amor, escúchame, escúchame. Ella no lo revisó. Ya esas son cosas de ella. Por eso es que usted en la vida tiene que tener precauciones para todo. Porque mira como ella, en ese descuido, me dio todo su dinero en un pantalón que supuestamente me está vendiendo. Entonces, ella me regaló el pantalón. Me regaló el dinero. Porque incluso el pantalón cuesta más dinero de ahí. Ese pantalón lo vi yo en la tienda a 3,000 pesos. Ella me lo vendió en 200. Digo, ¿por qué no le sirve? Entonces, dime, ¿cuál es la necesidad? Y yo estoy diciéndole a ella, ay, Marilyn, mira el dinero. No voy a decir nada. Nada le voy a decir. Y si vuelve y me vende otro pantalón, vuelvo y se lo compro lleno de dinero. Y tú no opines que te quito los 30. Adiós. Ay, Dios mío, esa mujer está muy rara. Pero lo más raro es Marilyn. O sea, ella ni siquiera se dio cuenta que ese dinero estaba ahí. Pero bueno, ya son amigas. Ellas sabrán entenderse entre ellas mismas. Déjame yo estaría volviendo. Mi amor, ¿qué te hace para de ahí? Ay, nada, mi amor. Estaba viendo, a ver si leí este librito aquí. Ah, ok, mi amor. Mi amor, ¿y el pantalón? Ay, amor, yo se lo vendía a Dania porque es que tú me dijiste... O sea, tú como que te equivocaste de talla, no sé. Y esa talla a mí no me sirve. Eso me queda bailando. Sí, mi amor. Yo sé que no te sirve, mi amor, pero... ¿Tú no viste lo que había en el pantalón? ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué había en el pantalón? Nada, el pantalón, un pantalón normal. Eso sí que era de marca. Yo solo vendí por 200 pesos porque lo necesitaba para comprar una comida, mi amor, que no tenía nada de dinero. ¿Por 200 pesos, mi amor? Mi amor, ¿tú no revisaste el pantalón? No, mi amor, ¿y qué le voy a revisar? Yo lo vi así nada más. Lo abrí de frente, no me sirvió y ya. Y lo vendí. Se lo vendí a ella. Mi amor, pero que el pantalón me lo bolsió de la parte de atrás. Habían 4 mil dólares para que tú compres tu pasora para que puedas ir al trabajo. ¿Pero cómo así, mi amor, que 4 mil dólares en el pantalón que tú me trajiste y me lo dejaste ahí? Claro que sí, mi amor. Eso fue un dinero que me entró de un herencia que me dejaron y todo eso y me tocó 4 mil dólares. Y mira, yo te estaba regalando ese dinero para que tú compres tu pasora para que tú puedas ir al trabajo. Ay, mi amor, pero yo no lo vi. Pero no importa, mi amor. Eso sí, parate. Si ese dinero estaba ahí, yo voy donde Dani ahora mismo y ella me lo entrega de una vez. Ah, no, eso sí, porque Dani es tu mejor amiga. No, es que es muy amiga mía. O sea, no. Pues está bien, mi amor, déjame yo salir de una vez para buscarlo. No, no, pero espérate. Mira, yo no entiendo por qué tú debiste revisar ese pantalón, Meryl. Porque esa era la sorpresa que yo te tenía. Por eso, esa fue la idea de yo comprar ese pantalón grande para cuando tú te lo estés viendo revisando y todo eso, viene el dinero ahí. Ah, no, mi amor, lo que pasa es que yo a simple vista lo vi y no me sirvió y yo dije, no, pero pensé de una vez en Dani porque a Dani yo la quiero muchísimo. Sí. Por eso fue que se lo vendí así. Yo sé, mira, que Dani es una mujer que es muy amiga tuya y Dani ese dinero está ahí. No, no. Ese dinero no se va a perder. Ese dinero. No, que eso está seguro. Cuando viene a ver ella, seguro lo vio y lo tiene guardado para entregármelo. No, cuando Dani te lo guarde ese dinero a ti porque Dani te quiere mucho y ustedes se quieren mucho. ¿Tú me entiendes, mi amor? ¿Qué tú piensas? ¿La llamo? No, no, mi amor. Tengo que tener que ir a Dani, no muy apresuradamente porque eso de seguro que Dani te lo tiene guardado ahí de que llame ese dinero porque Dani yo sé que no es una mujer que le va a poner la mano ese dinero. ¿Tú me entiendes? Claro, amor. Porque ustedes son muy amigas. Claro, pero déjame yo ir como quiera. Porque imagínate ese dinero de mi pasora que tú tú lo tenías muy calladito. Claro, mi amor. Yo pensaba que cuando tú llegas aquí tú decís, mi amor, vamos, mi amor, mira, conté un dinero ahí porque vayamos a comprar y era para tu pasora, mi amor. Pues déjame ir, mi amor. Vengo de una vez. ¿Tienes, mi amor? ¿Ves? ¿Resuelve eso? No, yo sé que la jovencita Dani esa señora se lo tiene guardado porque ellas son muy amigas. Dani ni un mínimo peso va a coger de... ni un mínimo dólar va a coger de ahí ella porque ella se lo va a guardar a mi esposa. Bueno, que ya vaya y resuelva. ¡Dania! Ay, Dios mío. Ojalá ella lo tenga. ¡Dania! Ay, Dios. Oh, Marilyn, ¿y qué fue, mi hija? ¿Qué te pasa? Ay, nada, mi amor, que yo vine aquí. De casualidad, ¿en el pantalón tú no viste un dinero que mi esposo me dejó ahí? ¿Dinero? No. En ese pantalón no había dinero. ¿Cómo que no? Mi esposo me dijo que me dejó muchísimo dinero ahí adentro del pantalón para que cuando yo lo revise me lleve la sorpresa. No, mana, no, no, no. No, pero tú hubieras de revisarlo, a ver. No, es que no, yo ese pantalón hasta lo puse a lavar. ¡Ay, Dios mío! No, y ahí no había nada. ¿Tú lo revisaste bien? Todo, mi amor, todo. ¡Ay, Dios! Revisa a ver en la casa, a ver si se te cayó adelante la cama o algo. Ay, pero puede ser que se haya caído, pero ¿con qué cara yo veo a mi esposo? Mi esposo me dio cuatro mil dólares. ¡Ay, Dios mío! Y eso fue de una herencia de él, Dios mío. Y nosotros que no tenemos dinero en la casa para nada. Ay, no, Marilyn, mira, lo siento tanto, pero tranquila, que Dios proveerá. No te preocupes, búscalo bien, que tú lo encuentras, porque aquí en verdad no vino. ¡Ay, Dios mío! Si viene en el pantalón ni modo, yo no me voy a quedar con seis de uno, yo te lo voy a entregar porque tú y yo somos súper amigas. No, mamí, fe, ¿es que tuviera ese dinero ahí, de verdad? Te lo hubiese llevado de una vez. ¡Mami, mire, todo ese dinero que estaba arriba de la mesa! ¡Dios mío! Marilyn. Entonces, Dania, ¿cómo así? O sea, tú me vas a decir a mí que ese dinero no es mi dinero, que esos no son los cuatro mil dólares que mi esposo me dejó dentro del pantalón. Pero, pero Marilyn, mira. No es que Marilyn, nada, yo pensé que tú eras mi amiga, yo pensé que tú eras mi amiga, incluso yo dije, no, eso está seguro, porque si ella lo encontró y ella me lo va a traer o me lo va a guardar, porque yo nunca pensé que tú te ibas a quedar con mi dinero, la dignidad de una persona, mi amistad, por dinero. No, yo te lo puedo explicar, tranquila. Que tú me puedes explicar que Dios proveerá sí, pero espérate, déjame explicar, quizás tú lo estás entendiendo mal. No, yo no lo estoy entendiendo nada mal, porque mira como tu hija salió sin saber ni siquiera que eso era lo que yo estaba buscando, que tal vez se sorprendió por esa gran cantidad de dinero, que ella sabe que tú no la ibas a tener en la mano de la noche a la mañana, pero de verdad, mira, agradezco que ya han sido las cosas así, para yo darme cuenta de la mujer que yo tenía al lado mío, que supuestamente era mi amiga, que no vales ni un peso, tú sabes, todo ese dinero, por eso no se quedó en tus manos, porque tú no lo mereces y mírame, yo no tengo ni que perdonarte, ni que hablar contigo, ni nada, no quiero absolutamente nada contigo. Pero podemos hablar y arreglar las cosas. No podemos arreglar nada. Una amistad de tantos años no se puede echar a perder así por un malentendido. Una amistad de tantos años no debió perderse, porque tú te ibas a robar mi dinero, a quedarte con mi dinero, algo que no es tuyo, que eso, eso sí no está bien, pero yo espero que Dios te perdone, así como tú dijiste que Dios proveerá conmigo. Dios mío, perdí una amistad por dinero. Wow, qué mal yo me siento, porque lo hice muy mal, de verdad que sí, fallé como amiga y como persona. Vamos a ver.